¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a los amigos de La Cáscara por darnos esta oportunidad, este espacio para nosotros desde aquí, desde El Zócalo. Esto es TV Tortilla. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Dime algo, ¿qué tanto te gusta la tortilla? Mucho. ¿Dónde has comido tortilla? En mi casa. ¿Y haces tortilla también? Depende. ¿Depende de qué? Si me canso. ¿Cansa mucho hacer tortilla? No sé, para la gente que no está acostumbrada, ¿no? Saluda a los amigos de TV Tortilla. Hola, me encanta la tortilla. Y a mí también. Una vueltita. ¡Ara, pico, ríe! ¿Cuánto te gusta la tortilla? Mucho. ¿A dónde has hecho alguna vez una tortilla? Este, no, pero me gusta comerlas, sí. ¿De qué tamaño te gustan las tortillas? Este, grandes, para que me vienes. ¿Cómo te gustan las tortillas? Doradas, con queso. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste tu primera tortilla? ¿A los nueve? ¡Nueve años! ¿De qué tortillas están hablando? Tortilla de la que se come. Ah, ok. Pues comes tortilla, ¿no? Sí, a mis nueve años. ¿Qué, cómo? ¿Se empezaron a reír? A mí me gusta la tortilla. Ah, bueno. Y más cuando le pones el queso encima. Saluda a todas las tortilleras de Panamá. ¿Usted come muchas tortillas? Sí. ¿Le gustan las tortillas? Sí. O sea, que es tortillera. ¿Sabes hacer tortillas? Claro. ¿Tú también comes tortillas? No, mamá. ¿Tú no comes tortillas? Sí. Claro que tienes que comer tortillas, se ve. O de unas 300 tortillas diarias. Les voy a enseñar a hacer tortilleras. ¿Sabes hacer tortillas? No. ¿Nunca has hecho tortillas? No. ¿Ustedes creen que ya tiene cara de que no sabe hacer tortillas? No. Yo creo que sí tiene cara de tortillera. Me encantan las tortillas. ¿Sabes hacer tortillas? Claro que no sé hacer tortillas. ¿Pero te gustaría aprender a hacer tortillas? No. ¿Por qué? Me da flojera. Está bien. ¿Por qué tú crees que no le gustan las tortillas a ella? Porque es gringa. Porque es gringa. Pero ella no es mexicana, ¿verdad? Trenenenenenenenene. Trenenenenenene. Trenenenenene. Trenenenenene. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡México! ¡Híjale, híjale! ¡Vámonos a México, Tito! ¡Acábalos! Excelente, llegamos allá a México a revolucionarnos todos Miren la cáscara, nos encontramos en la Ciudad de México Y en esta ocasión, si se preguntan por qué estoy vestido así, vamos a hacer un cambio Porque en estos momentos se transforma, agarra ahí TV Tortilla, híjole mano Vamos a entrar tras la pista de David Feitelson Para ver si es verdad que él habla mal de los países de Centroamérica o no ¿Conoces a David Feitelson? No, no, no ¿No sabes quién es David Feitelson? No ¿No has escuchado de él? No ¿Usted ha escuchado a David Feitelson? No ¿Usted ha escuchado a David Feitelson? No ¿Usted ha escuchado a David Feitelson? No ¿Conocés a David Feitelson? No Dime algo, ¿conocés a David Feitelson? No, no lo conoces ¿No lo conoces? ¿Nunca has escuchado de él? No ¿Quién es David Feitelson? No, ni idea ¿No lo conoces? ¿Conocés a David Feitelson? No, nunca he escuchado. ¿En México nadie lo conoce? No, pues yo no lo veo. ¿Conoce a David Feitelson? No sé quién es ese. Es mexicano, full mexicano. No sabe nada de Feitelson. ¿Conoce a David Feitelson? No. ¿No lo conoces? No, pero quiero conocerlo. Sí. ¿Por qué lo quieres conocer? Porque si me hablas de él y no lo conozco, es como decir, un santo que no es visto, no es conocido. A mis espaldas están las oficinas de ESPN. Yo creo que se entra por este lado, güey. Hola, buenos días. ¿Se encuentra a David Feitelson? No. Bueno, aquí, reportando para TV Tortilla, David Feitelson no se encuentra aquí. ¿Está en dónde? Bristol, Estados Unidos. ¿Y lo conoce en persona? Así es. ¿Gran amigo de él? Compañero de trabajo. Muy bien, muy delicioso. Señor David Feitelson, lo esperamos aquí pronto. Que regrese. Bueno, mi gente, saliendo de las oficinas de ESPN. Hola, amiga. ¿Qué usted vende aquí? Tamales y atole. Oh, tamales y atole. Qué rico. ¿Usted conoce a David Feitelson? Sí, sí, lo conozco. ¿Sí, lo conoce muy bien? Sí, inclusive vine a comprarme tamales y atole. Oh, qué bueno. Por lo menos alguien lo conoce. Alguien que sí lo quiere, pues. Sí, me quedo de ver unos tamales. Sí, sí, lo ven, dígale que me venga ahí. Oye, ¿sabes qué? Ven y págame lo que me debes. No manches, no es de ahorita. O sea, págame, no inventes. Bueno, como ven, aquí afuera de las oficinas de ESPN, nadie sabe quién es David Feitelson. Yo creo que nada más lo conocemos nosotros, porque aquí nadie lo conoce. Así pésimo, pésimo cronista. No, malo, malo. ¿Y aquí en México lo quieren matarte? No, que lo van a querer. No quieren nadie. ¿No vive aquí en México? Feitelson. Ajá. Sí, vive aquí. No ha estado en TV Azteca y los problemas que tuvo aquí, nada. ¿Qué problemas tuvo? Pues con varios cronistas o entre ellos mismos con diferentes jugadores, ya veis, con Cuauhtémoc Blanco se peleó y toda la madre. No, es pésimo. A mí no, y se me hace muy grosero. No, 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 no. Oye, Dios. Es aquí que nos está cuidando, porque somos poquitos. Los mexicanos somos... Lo importante es cuidar, ¿verdad? Eso es lo importante, cuidar. La seguridad ante todo. Cuidado en todos los países. Mira, aquí están la gente en los caballos también. Apoyando a la selección de Panamá. ¡Una huya! Y por supuesto, aquí estamos. Vamos. ¡Pananoé! ¡Pananoé! ¡Es que no salta! ¡Pananoé! ¡México lindo y querido! ¿Cómo estás, belleza? Muy bien, gracias. ¿Cuándo queda el partido? Ay, no tengo idea. No tengo idea. ¿Tú crees que nosotros te metamos un gol? No. ¿Y si yo te meto un gol, qué pasa? No, pues... Está muy cabrón que pase. Está muy cabrón que pase. Está bien, fue una vueltita para la cámara. Dios mío. ¿Y el besito para la cámara? ¡Ah! Hola, hola. ¿Bien? ¿Qué me encanta usted? Porque ojo más lindo. A mí incluso. ¿Qué te parece? ¿Qué me va a ganar hoy? ¡México! ¿Qué me va a ganar hoy? ¿Qué me va a ganar hoy? ¡Gracias! ¿Qué me va a ganar hoy? ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? ¿Y qué pasaría si te metieran una a ti? ¡Ay, Dios! No, a mí no. Ahí está la familia, grandes y chicos, disfrutando del Estadio Nacional, del partido entre Panamá y México. Eso es. Y saludos para los amigos de la Cáscara de Panamá. ¿Qué está pasando? Que dice que no puede entrar la bandera grande. ¿Por qué? Ni la chiquita tampoco. Pero es que allí tampoco están dejando entrar bufanda. ¿Y la bufanda qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una bufanda? ¿Pero ya los mexicanos tampoco? ¿Y a los de México sí? ¿No meter a México tampoco? No, el cinturón está bien, pero ¿por qué no? La bandera de México tampoco puede entrar, entonces. ¿Tampoco los mexicanos no pueden meter bandera? ¿Tampoco los mexicanos no pueden meter bandera? Explícame. Explícame eso. ¿Y cuál es el problema de una bufanda? Vamos para dentro. ¿Bandera y bufanda puede entrar? ¿Sabes que no? Claro que vamos para dentro, para la bandera y bufanda. Por todo vamos para dentro. La ley tiene que ser para todos hermanos. ¿Qué pasa si cuando ustedes van al Estadio allá en Panamá? Lo mismo nosotros les vamos a entrar con bandera. La correa está bien, la correa está bien. ¿No te vayas a la bandera de México? ¡Voy! No, 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 no. ¡Tregue la bandera que la bandera va para ahí! ¡Con el micrófono! ¿Por qué no? Bueno, ya pasamos, pero pasamos una mala hora. ¿Por qué? Porque no nos dejaban entrar con bandera, no nos dejan entrar tampoco con la bufanda, no nos dejaron entrar a la cámara, nada de eso. Nosotros cuando los mexicanos van a Panamá, le damos buen trato, ¿qué pasó? Respeten la bandera de Panamá. Bueno, mi gente, ya estamos llegando. Ya estamos en el estadio, mejor dicho. Un poquito de mal sabor. No dejaron entrar con la bandera. Los cinchos también, los quitaron las correas, pero no importa. No dejaron entrar con la bandera de Panamá. ¡Muchachos! 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 Han decidido, del otro lado la tuvo Quintero. El centro de Ovalle lo hizo en lateral. ¡Atención! Panamá se anima. Panamá rasguñando clasificación o por lo menos repechaque. Llega Corona, engancha Corona, pide en falta. No hay meta. ¡Muchachos! 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 Hay que sacar todos los tres puntos en casa. Hay que sacarlos Panamá, todos los tres puntos en casa. Nosotros fuimos sacando tres puntos aquí en el Estadio Azteca. Un partido difícil. Está bien, 1-0 nos ganaron. Pero hay que seguir apoyando a la selección nacional. El martes nos vemos en el Estadio Romel Fernández buscando los tres puntos porque necesitamos ir rumbo al Mundial. ¡Seguimos con la gácara! Tengo que decir lo mismo. Trabajo excelente. ¡La botaste, Tito, en México!